A don Antonio Aguilar y a don Vicente Fernández Debemos homenajear ya que han sido de los grandes Que ha dado México entero entre artistas y cantantes Uno muy zacatecano, el otro muy caliciense Auténticos mexicanos, nobles y sobresalientes En su nación por completo Y en más de tres continentes Ya muchas generaciones disfrutamos de su canto Casi todas sus canciones han gustado tanto, tanto Son parte de nuestras vidas El cariño de su pueblo tendrán siempre asegurado A base de gran esfuerzo, a pulmón se lo han ganado Representando a su gente, a su patria y sus estados Y arriba Jalisco y mis zacatecas Muchas, muchas naciones sin importar el color Ya sea mariacho con banda o cualquier agrupación Don Antonio abrió las puertas Fuera de nuestro país Fuera de nuestro país Fue el primero de a caballo Que supo sobresalir Desde luego don Vicente Desde luego don Vicente ha triunfado aquí y ahí Queridos por mucha gente, ellos por siempre serán Aunque transcurran Aunque transcurran los años, de moda no pasarán A través de sus canciones, hoy y siempre vivirán Jalisco y mis zacatecas orgullosos han de estar De sus dos grandes estrellas que por siempre han de brillar A los que con gran respeto les dedico este cantar ¿Qué tal? Gracias por ver el video.